En el arranque de la temporada 2018-2019 de la Liga Premier de Inglaterra, Liverpool propinó una goleada de 4 por 0 al West Ham, donde milita el atacante mexicano Javier Chicharito Hernández. El comienzo para los Hammers no fue de la mejor manera contra el actual subcampeón de la Champions League, candidato al título de la Premier League y quien cuenta con el vigente campeón del goleo del fútbol inglés, el egipcio Mohamed Salah. Con todo en contra de la derrota en la bolsa, el estratega chileno Manuel Pelligrini utilizó a Chicharito Hernández, quien ingresó de cambio a los 62 minutos en lugar del brasileño Felipe Anderson. El mexicano poco y nada pudo hacer en el terreno de juego, incluso cuando logró tener la pelota, recibía faltas por parte del rival y su aporte en la ofensiva fue nula en un partido para el olvido de Hernández y compañía. Para Noticel.mx, Sergio Enrique Hernández.